buenos días mi gente linda preciosa mire cómo amaneció el día hoy y bien nubladito miren país como está ese cielo señores ay mi madre gloria a dios en país una buena buena lluvia va a caer bendiciones para toda mi gente petra elena susana nena ortiz zelandia yo estoy grabando que hoy parece que va a ser un día súper lluvioso bueno para hacer un sancochito web para mi mamá y disfrutando del aire quiere llover mira cómo te sentí en lo mi gente no está fácil verdad no está fácil ese cielo mire 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 miren país bendito sea gloria a dios milagros yo te saben ya que el india mi hermanita bella preciosa y tus niños paulita y demás bendiciones a todas ya ustedes saben así va esto todavía no empezado acá el agua pero yo te pueden ver cómo está ese cielo a mal tiempo buena cara aquí estoy haciendo un chocolate leche un poco de avena porque me encanta el chocolate con avena su clavo dulce su canela y ustedes saben para comérmelo con pan y mantequilla no hay manada señores sólo que hay que le voy a echar el chocolate aquí tenemos la coccoa sobrino nancy dios me de petra espero que estén bien ustedes saben por aquí haciendo este chocolate yo no me pierdo de que yo me levanto a comer que voy aquí le eche el chocolatico ese chocolate compadre le eche una pizca de sal y un poquito nada más un poquito de azúcar para el mío casi sin azúcar y a los demás le echo su azúcar normal ese chocolate como que no pinta mucho pero lo importante es que va a tener muy buen sabor le eche un poquito de ne moscada guayadita hoy eso va tan nítido en a beber chocolate maría rodríguez vengan a beber chocolate 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 está bueno bueno con esa avena miren para ir como hierve Dacia Pimentel Edwina Beira vengan a beber chocolate Isabel Diloné, Reina Burgo Gina María Arias Rosa, Petra vengan a beber chocolate Elena, Nena, vengan todos Carmen Félix bendiciones para todas que hoy sea un día lleno de amor de felicidad y de prosperidad al 100% miren pa' ahí yo no es de que me la doy pero yo todo lo que hago lo hago sasanao bendiciones miren pa' ahí mi nerva izquierdo miren pa' ahí como está eso ay mi madre socorro Aguilera nombre artístico ay mamá ay mamá no está fácil miren, miren, miren pa' ahí miren es una tormenta tropical bueno yo lo agarre confesado ay socorro vengan a socorrerme socorro Aguilera vengan a socorrerme no dejen no dejen del próximo capítulo m montero bendiciones divina Delfida Miren como está todo esto Transmitiendo aquí para ustedes Saben como soy yo Bacanísima, siempre estoy al tanto María Cubilete Zelandia Jairo Núñez Aquí tenemos un varoncito a Jairo Usted sabe mi gente bella Ahora me voy a beber mi chocolatico Jairo Núñez